Ni sabés, el otro día por fin me terminé de aprender toda la letra de mi canción favorita Ah sí, ¿y cuál es? ¡Ay que sos loca! Esta está mejor ¿No pueden cantar otra cosa? Mi abuelo dice que nosotros solo cantamos cosas sin sentido Y que las canciones no son como antes ¡Ja! Si el otro día hicimos un juego de ¿Quién conocía canciones típicas? Y ni saben, ¿perdí? Bah, juguemos, yo sé que le voy a ganar Empezá cantando vos A vos, a vos que sabes del amor A vos te pregunto por qué hay dolor Dolor de amar, dolor de olvidar Y en la alegría también hay dolor Dolor de amar, dolor de olvidar Y en la alegría también hay dolor En una tutuma podría caber Toda la alegría que yo conseguí Un gran jazallero podría a la vez Con todas las penas que dejaron en mí ¡Ay, lunita! Entre nubes pareces corugusí A vos que te quieren y te cantan Mandando una esperanza en rayito de color Alí desde el río Tiraí Quepa su corriente mis lágrimas vertí Taquirari, música de amor En el vaivén del placer tropical Tiene sus cabellos una flor Tiene su curva, su ritmo sensual Talle de harí, música de amor En el compás de esta selva de luz Para bailarlo al calor del recuerdo feliz de mi Santa Cruz Vengan las mozas, vengan a bailar En esta ronda llena de emoción Porque la vida se hizo para amar Y todos los cruceños tienen corazón Vengan las mozas, vengan a bailar En esta ronda llena de emoción Porque la vida se hizo para amar Y todos los cruceños tienen corazón Bailaremos, sí, con una tamborita pintada de color Repitiendo así que nuestro taquidari es música de amor Bailaremos, sí, con una tamborita pintada de color Repitiendo así que nuestro taquidari es música de amor Esa canción la canta Gisela Santa Cruz Pero habías sabido la cama Ya, me toca, quién canta esta canción y el nombre Mi Santa Cruz de la Sierra Mi Santa Cruz de la Sierra Soy gorrión en tu balcón Bella novia de la Sierra De mi guitarra canción Y otra vez el arenal Con tu sonrisa feliz Más bella que nunca te vi En nuestra cita de amor Yo me la sé Esa canción la canta Gina Hill Metiche Lenta Y se llama Mi Santa Cruz de la Sierra Sí, adivinaron, ahora te toca Pan de arroz Que te estás quemando Cuñapé Malavisco, chau Échale yuca, échale yuca Que le está faltando Échale yuca, échale yuca Que le está faltando De huerto todo el cariño dulce que es para vos Pan de arroz Pan de arroz Que te estás quemando Ya me dio hambre Y esta canción le va al pelo Ahora, para que no se enojen las pegis esta Cantemos juntas Novia Santa Cruz contigo me quiero casar Novia Santa Cruz la reina del palmar Eres la señora del bien y del mal En tu cielo canta y llora el alma oriental En tu cielo canta y llora el alma oriental Guapuru del valle, mitad fruto y mitad flor En tu cielo brilla la belleza y el amor Nueve mil colores, clavelina y claveluz No hay jardín de amores que es iguale a Santa Cruz Oh coro, coro El camba dicen que soy yo Jaku, jaku La gambita eres tú Vámonos bailando como el marigüín Que la ronda va rondando hacia el piraí Liceo Monseñor Santi Esteban Fuerte los aplausos El liceo que cumple